Este miércoles, los restos del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, recibieron tres homenajes de cuerpo presente, el primero en la sede del Congreso del Estado, otro en el Palacio de Justicia y el último en la Casa Aguayo. Este 14 de diciembre, Barbosa Huerta realizaría la entrega y el acto protocolario por su cuarto informe de gobierno. Sin embargo, murió un día antes debido a problemas de salud. Antes de las nueve de la mañana, el cortejo fúnebre salió del velatorio Camino al Cielo para dirigirse a la sede del Congreso local. Ahí, el féretro color caoba arribó poco antes de las 9.30 horas. En el recinto legislativo, los 41 diputados locales de la quintoagésima sexta legislatura montaron guardias de honor, entonaron el himno nacional, así como el himno del Estado. Posteriormente, el cortejo fúnebre avanzó hasta el Palacio de Justicia, donde magistradas y magistrados del Poder Judicial montaron guardias de honor y colocaron ofrendas florales. Finalmente, la carroza con los restos de Barbosa Huerta avanzó por el centro histórico hasta llegar a Casa Aguayo, lugar donde despachaba el mandatario poblano. Ahí, un grupo de mariachis recibió al cortejo fúnebre. Su viuda, Rosario Orozco Caballero, estuvo acompañada de sus hijos. Antes del mediodía, los restos del mandatario ingresaron por la cochera para ser colocados en el patio de Casa Aguayo. La oradora del homenaje fue su esposa. Al recinto arribaron el presidente de México, el canciller, el titular de la Secretaría de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Durante el homenaje, el presidente ofreció sus condolencias a la familia e hizo un recuento de la relación que tuvo con el mandatario fallecido. Con uno, Genaro Cepeda.